Trabajadores de la construcción continúan siendo afectados debido a las subcontrataciones que se están dando en las diferentes obras, situación que aún no les han dado respuesta ante dicha demanda que han hecho al sector de la Cámara de la Construcción, afirma Sindicalista. Es que la subcontratación es un hecho capitalista, es un hecho que no tiene corazón ni chiquito ni grande para respetar. Y muchas veces los que hablan en pro de los derechos humanos, de los derechos legales, de los derechos constitucionales, son muchas veces los que ellos mismos practican en cualquier sector de la economía, buscar como tercerizar y buscar como subcontratar. Salazar dijo que esta situación les viene a afectar sus salarios. Porque estos señores le dicen a los trabajadores, te doy tanto y ahí vas todo. O sea, irrespetan hasta los mismos salarios, irrespetan el ambiente de que la ley dice que el decimotercer mes se debe pagar proporcional y que se debe pagar anual y que no es acumulativo. Todo eso se irrespeta, simplemente lo que le dicen es, te doy 500 pesos en el día y no me reclames más nada. Noticias 12, Darlene Tellez.